muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Márquez G en este vídeo os traigo una aplicación que se llama Gcamator la cual nos va a instalar la mejor versión de la Gcam para tu dispositivo Android siempre y cuando sea compatible bien dicho esto ahí ya sabéis que hay terminales a día de hoy en los cuales se puede instalar la Gcam sin abrir el bootloader y sin rutear en este caso pues puedo nombrar el Redmi Note 7 el Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro etcétera bien este por ejemplo que es el que yo estoy utilizando que es el Mi 9T no hace falta ni abrir el bootloader ni rutearlo lo cual me va a instalar la cámara sin más si tú tienes por ejemplo un Redmi Note 5 o un Xiaomi Mi A1 estos primero tienen que tener el bootloader abierto y tienes que tener instalado el TWRP porque te hará falta ser usuario root bien una vez que tengamos el root ya podréis usar esta aplicación la cual te va a buscar la mejor versión de tu Gcam y te la va a instalar en mi caso simplemente con abrirla pues directamente me la va a instalar y listo bien recomiendo vale que casi nunca lo digo es que si te ha gustado la aplicación pues la valores le des las estrellas que veas oportuna y dejes un comentario para que el creador siga puliendo la y siga metiendo pues cositas una vez que la busquemos en el google play que totalmente gratuita contiene anuncios como es evidentemente la abrimos vais a ver pues que está chequeando si tenemos los permisos del camera dos api y nos va a decir si es compatible aquí vais a averiguar ya de por sí si tu dispositivo necesita ser usuario root o si no necesita ser usuario root en este caso yo ya lo tengo integrado en el build pro y no hace falta bien ahora nos dice que nos vamos a la barra que dice device info para poder instalar la Gcam en este caso pues vuelve a chequear los permisos está buscando la Gcam perfecta para mi dispositivo y le vamos a darle aquí al botoncito que pone click sell for you device vale aquí vais a ver todos los Xiaomi que son compatibles con la Gcam lo cual pues bueno ya os digo que podéis chequear si está el de vosotros y listo si le damos a device info pues le damos aquí y va a ser el anuncio podemos cerrarlo si queréis cerrar el vídeo y va a descargar la mejor versión bien luego cuando termina el proceso sale un pequeño botón aquí abajo que pone open apk en mi caso no lo abre pero bueno no sé por qué no pasa nada nos vamos al gestor de archivos en este caso yo estoy utilizando la rom oficial pero puede ser en cualquiera le dais al gestor de archivos le dais a esta pestañita que hay una carpetita aquí arriba y hay una carpeta que se llama google camera bien pues ahora pulsamos aquí y la instalamos vamos a esperar que se instale está escaneando pues si es una aplicación maliciosa y listo si le damos a abrir pues ya tenemos la Gcam instalada y tenemos la mejor versión para nuestro dispositivo en este caso pues ya veis que está perfectamente operativa bien lo que no especifica la Gcam o sea miento a la aplicación es si hay que toquetear algunas de las opciones que vienen dentro yo voy a hacer así una búsqueda rápida por ejemplo full resolución estupendo advanced está lo típico que debería estar marcado enable google photo esto es una cosa que debería estar activada si vas a utilizar el modo retrato lo cual yo la activaría más cositas la calidad de compresión 100% pero bueno siempre es bueno que le echéis vosotros un vistacillo sé que no vais a entender todas las opciones que vienen por efecto pero la de google photo recordaros que sí que tiene que estar activada para poder hacer el modo retrato y no utilizar la cámara que viene interna o sea miento la galería que viene interna la Gcam que es bastante malota y muchas veces no te sale el fondo difuminado y el normal pero con google fotos y aparte que tienes muchísima más edición muchísimas herramientas a la hora de toquetear la fotografía así que ya veis que es un vídeo muy sencillito el cual pues bueno os animo a que descarguéis la aplicación ya os digo ahí para todos casi todos los xiaomis mi a1, mi a2, mi a2 lite, mi 9c, mi mix, mi 9c como dije antes, mi 9c pro, mi 9c pro, mi 9c que es el que hemos utilizado que es este que estáis viendo aquí vale y os voy a decir siempre cuál es la mejor versión de vuestro dispositivo en este caso por ejemplo vamos a irnos al Redmi Note 5 y nos dice que la versión de android 9 y te dices que le des aquí y descargas la versión la verdad es que está súper bien es una aplicación que desde aquí bueno da un gusto increíble hay muchísimos más modelos hay Lenovo, LG, Nokia, OnePlus, Samsung, la verdad es que bueno vale miráis la marca que tengáis y listo no porque no aparezca aquí tu dispositivo no significa que no puedas instalar Gcam bajas la aplicación te dice si tienes el camera 2 API y descargas la versión que te diga a lo mejor es que no está actualizada toda la lista completa porque aquí faltan muchísimos teléfonos vale pero ya os digo que funciona genial y bueno habéis visto que no es nada complicado el usarlo e instalarlo así que bueno os voy a dejar un pequeño vídeo que es este que es muy cortito espero que os haya gustado si tenéis familiares amigos y demás que quieran tener la Gcam ya sabéis cómo es el modo retrato lo descubrimos aquí en el canal que es flipante pasadle el vídeo que habéis visto que no tenía tampoco mucho misterio y nada pues disfrutar la Gcam disfrutar los 4K disfrutar el modo retrato que la verdad es que poco a poco se usa muchísimo para redes sociales así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo dale un like compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.